Yo soy su marido Ella se enamoró Pasaba noches desconsolada pensando en ti Y tú de parranda con tus amigos hasta el amanecer La hiciste sufrir Y ahora está conmigo Ella me conoció Y yo le di el cariño que nunca pudo encontrar en ti Le saqué la sonrisa que hacía mucho tiempo perdió Ella no apostaba por tu amor Ella se cansó Se cansó Yo soy su marido Quien se la come a besos por la mañana Quien le regala flores sin venir a nada Quien le besa la boca con una mirada Yo soy su marido El que juró su amor con una alianza Es el que pide a Dios que no le pase nada Yo soy su marido Y yo soy su marido Para que no siga bailando Ella se enamoró Pasaba noches desconsolada pensando en ti Y tú de parranda con tus amigos hasta el amanecer La hiciste su marido La hiciste sufrir Y ahora está conmigo De ella me enamoré Después de tanto tiempo sigo siéndole fiel Ella es todo lo que yo anhelo y tú sigues ahí Como un loco llamándola Déjala que sea feliz conmigo Solo conmigo Solo conmigo Yo soy su marido Quien se la come a besos por la mañana Quien le regala flores sin venir a nada Quien le besa la boca con una mirada Yo soy su marido El que juró su amor con una alianza Es el que pide a Dios que no le pase nada Yo soy su marido Lo tiempo pasó Así que déjala volar Si nunca te amó No la supiste valorar Lo tiempo pasó Así que déjala volar Yo soy su marido Quien se la come a besos por la mañana Quien le regala flores sin venir a nada Quien le besa la boca con una mirada Yo soy su marido El que juró su amor con una alianza Es el que pide a Dios que no le pase nada Yo soy su marido Yo soy su marido Yo soy su marido Yo soy su marido Yo soy su marido